Galería de suscriptores, mi gente. Eso es lo que toca hoy. Bienvenidos a Estudio Taller. Está tan frío que casi no me sale el... Ahora sí. Saludos, mi gente. Espero que todos estén muy bien. Para el que no me conoce, mi nombre es Alexei Cubas. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Gente, hoy vamos a estar haciendo una galería de suscriptores aquí en el canal. Hace un par de días les informé por Instagram que íbamos a hacer este vídeo. Gente, saludos, buenos días. Se ve que me acabé de levantar, ¿no? Sí. Ahí se ve. Gente, voy a hacer una galería de suscriptores en mi canal de YouTube, así que mándame tu dibujo a este correo que está saliendo ahí para que salga en el próximo vídeo. Algo también muy importante es, mándame también el nombre de Instagram. Mándame tu nombre de Instagram para poder mencionarte y que la gente conozca también tu trabajo, ¿ok? Voy a poner tu dibujo con el nombre de Instagram. Recuerda, te mire el correo aquí otra vez. El vídeo de hoy, por supuesto, va a ser mucho más corto que los vídeos normales que subo acá en el canal, pero no por esa razón deja de ser interesante. Es un vídeo con sus trabajos, con sus dibujos. De verdad que estoy muy, muy emocionado por ver tantos dibujos que ustedes me mandaron. De verdad, todos son muy, muy buenos. Son unos capos, de verdad, se lo digo, de corazón. Muchísimas gracias por enviarme toda esta cantidad de dibujos. Me alegra saber que hay una comunidad de dibujantes ahí atrás de este canal. Y como ya les dije, gracias, de verdad, gracias de corazón. Antes de irnos, ya con los dibujos que ustedes me enviaron, quiero pedirte, por favor, con muchísimo respeto, que te suscribas al canal si no te has suscrito. Activa la campanita para que no te pierdas nada, nada de lo que subes tu detalle. Y nada, mi gente, ahora sí los veo con los dibujos de ustedes mismos. Esta vez no estoy haciendo nada yo. Esta vez son ustedes los protagonistas de este vídeo. Y nada, disfruten del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!